...con nosotros en nuestros estudios, Carlos Romano, el es secretario de la niñez de la Argentina y le damos los buenos días. Acá estamos viendo nosotros la placa, le explicamos para los que nos están escuchando por radio y le damos los buenos días al doctor. ¿Cómo está doctor? Bienvenido de buena fuente. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los temas fundamentales? Es una buena iniciativa de Fundación por Nuestros Niños, detrás de un programa llamado Palanca, en el cual se logra incluso la llegada del actual secretario de Niñez y Adolescencia del país, Gabriel Lerner, y estoy yo también acompañando como experto, debatir, incluir una actualidad sobre lo que está pasando con infancias y adolescencias, revisar, replantear, ¿por qué no? Lo necesitamos más en este momento del país. Y bueno, estamos en función de los docentes, por eso también en la universidad, de la cual yo también tengo pertenencia. ¿Quiénes son los que pueden participar? Porque nos están escuchando docentes, nos están escuchando papás, nos están escuchando miembros de otras fundaciones, nos están viendo. ¿Cómo tienen que participar y dónde lo tienen que hacer? Ajustarse a un link por QR que pueden ver en la difusión que ha realizado la universidad y la fundación. Es para abogados, para estudiantes, pero es abierto. Marcela, el tema es en función de aquellas personas que están preocupadas por lo que está pasando con infancias y adolescencias y de ese modo, por lo común, son venidos hasta médicos o psicólogos en este tipo de jornadas también, y todo aquel que está en función social. Ahí estamos viendo, saquemos la parte del graph, el otro, el que habíamos puesto primero, ahí está el QR y ahí está el QR, los destinatarios, las inscripciones, los informes y todo lo demás, y ustedes también lo van a poder encontrar en la página de la UCASAL, y nosotros también lo vamos a publicar, por supuesto, en nuestra página web, el expreso de salta.com.ar. ¿Qué es el proyecto Palanca? ¿De qué se trata? Muy interesante. Como la palabra lo significa, tiene que ver con poderse aprovechar los recursos locales y propios en función de sostenerse sobre un punto y que te da más fuerza. La historia es más que aportar, suplir, reemplazar, brindar funcionalmente, tiene que ver con lograr la propia realización de los lugares y las zonas que están vinculadas a Niñez. Así que para mí me resulta muy grato pertenecer a esta fundación, porque hace años que se viene trabajando en este sentido, y como soy conocedor del tema Niñez, creo que más que nunca los chicos necesitan una palanca, y el hecho de que cada uno de nosotros pueda haberse fortalecido en función de palanquear esta circunstancia, me parece que es la única forma en que vamos a sacar adelante infancias y adolescencias en este país. ¿Y cómo se hace y si funciona en otras provincias el proyecto Palanca? Está arrancando en Salta, la iniciativa la tuvimos dentro de la fundación a través de Verónica Figueroa, y yo estoy viniendo acá hace como 15 años, más, 20, a Salta, por cuestiones académicas y en algún momento políticas, cuando vine con extranjeros, y ya vi interactuar a las organizaciones sociales y ONG. Palanca es, como se llama desde una fundación, no desde el Estado, es un gran llamador para otras fundaciones, se podría federar e incluso extender por el país y por qué no el mundo, en un tipo de construcción muy práctica, en definitiva. Por lo común, el gran expansionismo proactivo de complejos sociales tiene que ver con eso, encontrar un esquema simple de desarrollo que pueda ser visibilizado por el lugar a donde vas y luego se pueda repetirlo. ¿Y cuántos chicos hay en la fundación? ¿Cómo se trabaja? Y el tema Palanca especialmente se hace para los adolescentes, ¿no? No, es decir, en realidad es niñez, adolescencia, y en cuanto a cantidad, son números que posiblemente le preguntes mejor a Verónica luego, pero la verdad que hay una gran juventud trabajando, profesionales, bueno, mucha juventud. Es decir, cada vez que vuelvo a Salta y me encuentro con esta gente, puedo descubrir eso, mucha iniciativa. Y los temas que van a tratar estos dos días, y si se hacen jornadas, conversatorios, ¿cómo es el sistema? El Sistema Internacional de Protección de la Niñez, y tiene que ver con una presencia que manejamos la doctora Araya y yo, en función de hablar sobre lo teórico, cómo es esto, cómo debe ser, y la gran presencia del Secretario Nacional de Niñez y Adolescencia, Gabriel Lerner, que lo va a identificar desde el punto de vista de qué pasa, qué ocurre en lo político. De manera que este tipo de charlas son siempre una mezcla de derecho y de lo político. Es ahí donde, por ejemplo, en función internacional siempre he descubierto. Se relaciona también con la vocación política y es un censor también de cómo está funcionando la política en un país. ¿Y para usted cómo está funcionando en lo que respecta a la niñez? Pésimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, ya es un pensamiento político mío. Por supuesto, particular. Demasiado Estado, que lo considero obstructor, si se trata de un Estado militante y político, y poco, poca canalización de las organizaciones sociales de la comunidad. El tema niñez y adolescencia viene de una profunda doctrina de derechos humanos encarnados en la Convención de los Derechos del Niño. No hay mucho para biologizar, no hay mucho para hablar o debatir. Y creo que surge un maltrato desde el mundo que yo conozco, que es el académico y el científico. Estamos discutiendo de qué color es la nieve cuando hay problemas muy claros en lo práctico. No tiene la voluntad política del desapego. Yo creo que todas las áreas vinculadas a niñez, personas con discapacidad, mujer, ancianidad, deben sufrir un desprendimiento ideológico inmediato. Y, bueno, creo que la política partidaria sufre bipolaridad y alguna psicopatía y necesita sanar. Entonces, la verdad que creo que es una construcción enferma que está obstruyendo una buena organización alrededor del tema niñez. ¿Alguna vez cambiará? Porque esto lo vivimos de hace muchísimos años, doctor, ¿no? Y como usted dice, las organizaciones, las entidades, los niños, los adultos que están en el medio, son los que terminan pagando los platos rotos, ¿no? Sí. Debe cambiar. Y creo que va a cambiar. ¿Cómo? Bueno, yo tengo mis ideas, otros tienen las suyas. Pero urge que cambie. Les repetamos a la audiencia a dónde tienen que anotarse y los horarios de la jornada, que es lo que me están preguntando, porque, bueno, tiene mucho que ver por ahí con el trabajo de la gente también, ¿no? De 17 a 19 en la UCASAL. Y hay de 4 a 5. Ah, era el día 4 y 5. Me están... Me están dictando. Bien, que dicten más fuerte porque no lo escuchamos. Así que, por favor, el teleprompter que dicte más fuerte. A ver cómo es. Días 4 y 5, de 17 a 19. Y la forma de inscribirse es tratando de entrar en el QR o comunicándose, me imagino, con la UCASAL. Certifica a UCASAL. Certifica a la universidad. Ah, eso también es importante para todos aquellos docentes y demás que puedan participar. Gracias, doctor, por venir. Un placer. Como siempre, estar en tu programa.